Está a 627 yenes, solo 150 gramos. Mmm, caro, caro. Encontramos en la sección de detergentes de ropa. Por ejemplo, ese detergente de acá viene así en bolsitas. Y sigamos viendo qué más hay por allá. Los precios de consumo básico de Japón subieron desde los inicios de la pandemia, desde marzo del 2020. En ese tiempo que yo recuerdo, el yen estaba a 110 yenes, un dólar. Y actualmente el yen se ha devaluado enormemente a 152 yenes, un dólar. El día de hoy vamos a ir a un supermercado japonés y les daremos los precios de las necesidades básicas que un hogar debería de tener. Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos van a acompañar para venir a un supermercado japonés donde les daremos los precios de las necesidades básicas para cada hogar. Que acompáñanos a esta nueva aventura. Quería recalcarles de que aquí en Japón hay muchos supermercados, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos varias como Beisha, Yaoko, Belku, Yamashiroya. Entonces es una buena opción para mostrarles la calidad y los precios. Vamos para bien entonces. Acompáñenme. Y mira, y aquí encontramos las bananas. Estas de acá son bananas de Ecuador y el precio está rondando los 246.24 yenes. Sigamos viendo las frutas. Y aquí encontramos unas mandarinas. Ese de acá está costando 537 yenes. Incluido impuestos, son todos los precios que voy a dar. Ocho mandarinas más o menos. Mmm, manzana de agua. Son tipo peras, estas de acá. Estas están, imagínense, 538 yenes. Es solamente una, una manzana de agua. O sea, se lo venden por kilo, se lo venden individualmente. Sí, por unidad. Como aquí, estas cuatro peritas, está 646 yenes. Y yo recuerdo que anteriormente, antes de la pandemia, obvio, las cosas básicas no estaban tan caros como está ahorita, ¿no? Ahora han subido, ¿cuánto han subido? Un 3% más o menos. 3%, porque el yen, hasta hace dos años atrás, estaba 110 yenes. ¿Y ahora cuánto está? Está 151, no he visto ya. 151 yenes. Imagínense todo lo que han aumentado. 151 yenes. Ahora miremos esta. ¿Cuántas hay? 5, no, 6. 6 manzanas. 1,059 yenes. Yo de verdad, solamente voy a comer bananas. Y eso, porque está caro, lo que también me sorprende son los tomates. Solamente dos tomates, así, tamaño mediano, 430 yenes. Y este de acá, que vienen tres tomatitos, está 537 yenes. Imagínense todo lo que ha subido. Ya, un solo tomate. Está 213 yenes. Ya, 214 casi. Un solo tomate. Un solo tomate. Y mire con qué me encontré. Este racimo, porque es un racimo de uvas, está 1,899 yenes. Solo este racimo, que es para una sola persona. Acá no va a comer una familia completa. Demasiado caro, ¿no? Imagínense. Ahora, este de acá, que es para un bebito. Este paquetito de acá. Ya. 631 yenes. Es para que coma un bebé en su almuerzo, nomás se se acabó. Pero arriba hay uno de oferta. ¿Cuál es esta de acá? Ullmero. Claro, o sea, si vamos a comparar que antes estaba 1,058 yenes a 530, que es la mitad del precio. Pero todavía sigue siendo caro, ¿no? A veces porque ya se va a pasar, porque el color está medio diferente, ¿no? Está más suavecito, ¿no? No, 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 no. Por eso yo digo, frutas, aquí no. 100 gramos, pues. 100 gramos, 321 yenes. Y es el que yo les mostré, ¿cuántos gramos tenía? 590 gramos, un poquito más de medio kilo. Ni sus países también es así de caro, ¿qué nos dirán? Y acá tenemos los kakis. No sé si son conocidos en América Latina o en Europa, pero sí son. Son frutas típicas de Japón. Los kakis. ¿Presenta? Salen en esta temporada siempre ya para invierno, ¿verdad? Sí, para invierno. Y estas cuatro de acá, está 518 yenes. 518 yenes. Yo creo que estos cuatro kakis están bien pagados. Son frutas dulces. Ahora estamos en la parte de verduras. Aquí tenemos una lechuga, que en realidad, si lo sacamos todo eso, va a quedar más pequeña. Solo esta unidad está a 213 yenes. 213 yenes cada uno. Sí, y en verano, que hace poco ha pasado, lo encontramos a veces a 100 yenes, ¿no? Y miren cuánto está. Está más del doble. Ha subido. Ha subido. Y nos encontramos con los ricos espárragos. Pero acá en Japón no lo venden en cantidad. Lo venden así, de este tipo. Contaditos. Acá hay cuatro espárragos, cuatro unidades, a 213 yenes. Yo creo que esto es para un plato individual si quieres cocinar algo, ¿no? Porque para una familia grande vas a tener que comprar todos estos paquetes, por ejemplo, que sería un almuerzo nomás. Si es el doble, entonces. El cuatro. Tienes que multiplicar 213 por cuatro. Ah, cuatro. Ah, ya, ok. No, solamente para una sola comida, que es un almuerzo. Pero para la cena no hay espárragos. Y sigamos viendo qué más hay por allá. ¿Y acá queda Yurienli? Acá hay tipo comida. Encurtidos, ¿no? Sí, son encurtidos, que es picantito. Se llama kimuchi. Ese es coreano, ¿verdad? Sí, es coreano. Y hay de diferentes precios. Por ejemplo, este pote de acá está 462 yenes. ¿Te parece caro? Sí, está en su precio, ¿no? Está en su precio. Y este es el hume que se echa en el arroz. Es un tipo de encurtido. Tiene semilla dentro. Y acá a los japoneses les gusta usar y mezclarlo con el arroz, ¿no? Es rico, la verdad. Yo quisiera... ¿Cómo es ácido salado? Es medio agrio. Agrio. Agrio, sí, es agrio. Y acá nos encontramos en la zona de mariscos. Lo que más me gusta. Acá tenemos, no sé, los tipos de pescados que hay acá. Vas a tener que ayudar. Pero son así tipo japoneses. Le echan como su bacalao. Lo hacen con salsa de miso, ¿no? ¿Es salsa de miso? Sí, salsa de miso. Estos están en oferta, ¿no? Sí, ya está todo hecho ya para freír nomás, ¿no? ¿Este de acá? Como este, mira. Ah, ya. O sea, ya de frente se encuentra en la cocina. Sí, ya está sazonado todo. Pero la verdad que a mí no me gusta, ¿no? Es un... Depende del gusto. Típico japonés. También acá ya están ya condimentados, ¿no? Y miren lo que me encuentro con un salmón. Acá en Japón son muchos los consumidores de salmón. Siempre lo hacen tipo mantequilla, la parrilla. Porque las cocinas de acá tienen un tipo horno y les gusta preparar mucho y consumir bastante salmón, ¿no? Pero tres de estos salmón, el corte es diferente, ¿no? Que hay en Estados Unidos. Su corte es muy diferente. Acá está 586 yenes. Me parece caro. Acá en Japón el salmón sí es caro. Y lo tienen con otra presentación también, miren. ¿Así? Lo tienen así ya listo. Esto también es para meterle encima del arroz. Y acá todo come con arroz, ¿no? O sea, les encanta poner algo encima del arroz. Ah, por eso es que hay los tipos furikake, ¿no? Ajá. Que son cositas secas, alfonjolí y así, ¿no? Así es. Y miren los tipos de algas que encontramos en Japón. Miren, están hechos también para acompañar con arroz o tus mariscos, ¿no? Miren, este de acá ya tienen pescados. La verdad que nosotros no consumimos muchas de estas cosas, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Miren aquí. No sé, que tiene como... Como erizo, parece, ¿no? Y aquí tenemos el pescado rojo, muy conocido acá. ¿No es el? Chidai, se llama Chidai. Chidai, muy conocido en Japón. Es rico, su carne es bien rica. Y solamente un pescadito está a 519 yenes. Ya está limpio por dentro. Solamente para ponerlo, pues podemos hacer un sudado con eso también, ¿no? Sí, sale rico también. ¿Qué dices? Y acá encontramos la caballa. Ahorita está ya en oferta porque cuando ya van a cerrar la tienda, que es hasta las 10 de la noche, ya ofertan los pescados, ¿no? Todo lo que creen que se va a descomponer después. El aumento de los precios en Japón este último año han puesto todos los hogares a ser más ahorrativos y comprar lo necesario, ya que si antes gastaban por semana de 10.000 a 15.000 yenes, una familia de 4, hoy en día superan los 20.000 yenes a 25.000 yenes semanal. Y estamos en la sección de carnes. Miren las carnes de aquí. Es riquísimo para una rica parrilla, como los argentinos, pero sale caro. Miren, esta bandeja que tiene 6 filetes de acá está 3.549 yenes. Viene solamente 1.100 kg y está relativamente caro. Esto se llama solomillo, dice, de ternera. ¿Solomillo de ternera? Sí, pero este de acá es carne australiana. Ah, ¿no es japonesa? No. La carne japonesa es esta de acá, que también es solomillo. Pura grasa, ¿no? Pero de Akagi, de aquí de Guma, eso de acá. Del monte Akagi, dices tú. Sí, y este de aquí está 2.466 yenes, solamente 233 gramos. Ah. O sea, ni siquiera llega a medio kilo. Si fueran dos de estas, ya, ahí sí, sumen. 2.200 más este de acá. Ahí te quedas insuelto ya. Exacto. Me parece caro, ¿no es? Y acá nos encontramos en la sección de pollo. Carne de ave. Estamos de ave, de pollo. Y ya. Pío, pío. Un solo pecho oscila entre los 377 yenes. Ah. Acá hay otro, que es uno nada más, sino que es un poco más. 98 gramos. Mayor. 98 yenes, 100 gramos. Ah, 100 gramos. Este tiene 448 gramos. Este está saliendo 475 yenes. Aquí consume bastante pecho, eso tienen que saber también. Y esta es la parte de la pierna, ¿no? La pierna sin hueso. Ese de acá está a 557 yenes. Imagínense. Y estas salitas también consumen mucho en los barbecue. Y acá lo tienen envasado al vacío. A 361 yenes. ¿Qué les parece? Más o menos en carnes, carnes rojas. Está bien caro acá. Encontramos acá, esta sí, no sé si es de chancho o cerdo. Es este... ¿Mezclada? Mezclada, sí. Y aquí normalmente en Japón usan bastante la carne de res y la carne de chancho. Lo mezclan los dos, ¿no? ¿Para qué? Para que la carne molida sea más barato. Porque en el mercado solamente carne de res está más de 2.000 yenes el kilo. O sea, sale caro, ¿no? Más de 2.000 yenes. Entonces, ¿por qué solamente es de res? Pero cuando ya lo mezclan así, de res y de chancho, sale mucho más barato, ¿no? Estos 200 gramos está a 304 yenes. Me parece algo cómodo, ¿no? Para este supermercado. Y acá tenemos las leches de almendra. Esa de aquí. Ah, este sin azúcar, dice ahí. Es sin azúcar. Sí, ya. Y este de acá es... El original. El original, ¿no? Está a 354 yenes. Estas de acá están 429. Ah, ya. Disculpen, chicos. Esta es la marca Glico y esta es otra marca. La marca Glico está a 429 yenes. Y esta marca es un poco más barata. Mira, también hay leche de... De avena. De avena, ¿no? Ajá. Esa de ahí está a 429 yenes. Y acá hay otra. ¿La diferencia? Esa es este porque no tiene azúcar también. Ah, esa no tiene azúcar. Ya, ya. Esa es la normal. Y así, toda esta sección es de leche de almendra o de avena. Es rica. Yo ya he probado ya. Pero la marca Glico es muy rica. Y estamos en la sección de fideos. Estos fideos ya vienen en porciones. Vienen acá. ¿Cuántos hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Para cinco porciones está a 386 yenes. Eso sí es para una familia completa. Vas a gastar tu almuerzo a 386 yenes. Después hay acá estos fideos de acá que lo usan normalmente para sopa o ensaladas. Ese de acá sí es barato. 105 yenes. Después, espagueti. Y aquí nos encontramos con el espagueti de la marca Antonio De Niro. Está a 300 yenes un kilo. Yo creo que está cómodo, ¿no? Tiene nombre de protagonista de cine. Ajá. ¿Tú qué dices? Sí, está cómodo. No, no está tan caro, ¿no? Lo que digo generalmente lo he visto barato. Sí, eso sí. Y aquí estamos con el papel higiénico. La más vendida, me parece a mí, es de esta marca. Eri Eri. Eri Eri. Ajá. Este es de doble hoja. Ajá. Y este es el... Ah, no. Este es el... Una sola hoja y este es de dos hojas. Allá adentro es más fresco. Entonces, a la hora que sacas el papel, este es más grueso. Sí. Ajá. Y este es más fino, ¿no? Sí. Y este me parece que es el que se vende más en Japón. Un paquete de estos que vienen 12, viene 30 metros. Este es de acá, 30 metros, 547 yenes. ¿Ya? Y este de acá, que es de una sola hoja, ya viene más, ¿no? 55 metros. Que es el mismo precio. Hay de todo también. Sí. Todo el producto de toda marca que hay. Hay de Kleenex. Kleenex. De Pia. Creo que también es internacional. Anotaba. Es pochi. Es pochi. Depende de la marca, es el precio de mi, ¿verdad? Ajá. Sí. Y acá nos encontramos en la sección de pan. Aquí en Japón, lo que se usa más es pan de molde. ¿Pan de molde? ¿Sono pan de molde? Acá, prácticamente sí, ¿no? Acá es muy difícil de encontrar pan francés, pan de yema, crocian y otros panes no hay, ¿no? Pan baguette. Pan baguette. Normalmente son pan de molde nada más. Por ejemplo, este pan de aquí, vienen 10 tajadas. Oye, yo nunca he visto de 10. Sí, muy deladitos, ¿no? Sí, está a 159 llenos. Oye, yo nunca he visto de 10. ¿Has visto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!